Hola Don Evo, mis arceros y mis arceras. Bueno, hoy vengo con un vídeo diferente que nunca he hecho en este canal. Que es que voy a contestar los comentarios que me dejan en mi canal, porque son muchísimos comentarios a los cuales tengo que borrar. Primero, porque no me respetan a mí. Segundo, porque a veces no se respeta al YouTube con el que estamos hablando. O a veces no se respeta a los compañeros de la plataforma. Y sea cual sea, no voy a permitir en mi canal esos comentarios, puesto que personalmente, primera y primeramente, la plataforma de YouTube no lo permite. ¿Vale? Y yo, como cobro de esta plataforma, también tengo el derecho de tomarme la molestia y el trabajo de borrar o eliminar o bloquear esos comentarios y esos usuarios. ¿Vale? Pero creo que a partir de ahora voy a coger varios comentarios que me vayan dejando y de vez en cuando voy a salir a comentar, a explicar y a exponer aquí los comentarios, puesto que ustedes, en el momento que se hacéis un canal, un usuario de YouTube, ya tenéis una IP, ¿vale? Ya tenéis una URL. Que no queréis subir contenido a vuestros usuarios es diferente, pero ya sois YouTuber, ya tenéis una cuenta de YouTube, ¿vale? Y ya sois personajes públicos. Además, exponéis vuestra opinión pública en canales públicos. Y como estoy cansada, ¿vale? De que me digan a mí y a mis compañeras, pero yo voy a hablar en este caso por mí, aunque también por mis compañeras de la plataforma, a casi todas, evidentemente, no de todas, ¿vale? Nos llaman últimamente, que ya de esas hablaré más adelante, acosadora de nanas. Yo no me considero acosadora de nadie. Primero porque yo soy una persona que a mí no me gusta acosar a nadie ni hacerle daño a nadie. Que quede bien claro. Ni hacer daño a nadie. Puesto que yo solamente... Esto es un canal de críticas, de opiniones, ¿vale? De signes, de controversias, donde yo opino a veces cosas buenas, cosas malas, ¿vale? Y puedo opinar a veces en negativos y a veces en positivos. Y esto para mí es una fuente de ingresos y un trabajo. Que le guste bien y que no lo siento. Quiero que quede claro, ¿vale? Y vamos a empezar. He cogido aquí las capturas, los comentarios. Y... Y los voy a ir leyendo, ¿vale? Y voy a ir respondiéndole a los comentarios para que, a fin, tengáis la oportunidad de que os conteste viendo mi cara, ¿vale? Tey Velásquez 16-26, me pone. No es la segunda oportunidad de Feroz, es la tercera, cuéntalo bien. Sí, claro, la tercera. Y la segunda y la tercera de nada también. Ya se encontró. Quien lo siga manteniendo tan pronto, ¿por qué no lo critican a él? Pues mira, señora, le voy a contestar. Tampoco es la primera ni la segunda vez para Nana, ¿no? Y yo creo que a Feroz nadie tiene que mantenerlo, puesto que ya hemos escuchado por boca de su actual pareja, de que no, de que él está trabajando y de que él quiere trabajar, ¿vale? Y él nunca ha sido un mantenido. Puesto que si nos vamos a los vídeos de Nana, siempre ha dicho que él ha sido muy trabajador. Porque yo en mis ratos libres veo los vídeos de Nana antiguos, ¿vale? Los que tienen más visitas, que son los que más controversia han tenido y los que más han llamado la atención, ¿no? Y siempre ha hablado muy bien de lo trabajador que es Feroz, ¿vale? ¿Por qué no lo critican a él? Cuando tenga que criticarlo, evidentemente lo criticaré. Cuando tenga que hablar de él, evidentemente lo criticaré. Pero es que él no es personaje público. Nana lo ha hecho público a él. Y el personaje público es Nana. Y yo, por lo tanto, por eso, hablo del personaje público que es Nana, ¿vale? Carla Rodríguez 2054 me dice Qué pena que como mujeres no nos apoyemos y nos respetemos el dolor de una madre. Yo puedo respetar y apoyar a cualquier madre. Y a cualquier mujer, por supuesto, ¿vale? Pero qué dolor tiene Nana. ¿Cuándo se le ha visto a Nana un interés por su hijo? ¿Cuándo se le ha visto a Nana un dolor? Perdona, señora. ¿Usted está viendo el mismo capítulo que yo? ¿Usted está viendo la misma Nana que yo? No, señora, no. Usted se está equivocando. Mariela Domínguez me dice A Alba le gusta Feroz de hace tiempo. Bueno, eso es algo personal. Yo ahí no me voy a meter. Pero Alba dejó claro que cuando empezó la comunicación con Feroz, y más, yo lo dije antes de que ella lo dijera, que yo creía que era, y no me equivoqué, fue por los niños, no por Feroz, ¿vale? Y aprovechó la oportunidad de ver... ¡Qué vergüenza! No soy seguidora de Nana, pero como mujer es despreciable. ¿Por qué? ¿Feroz no tiene el mismo derecho que tiene Nana de cazarse y de rehacer su vida? ¿O tiene que seguir esperándola toda una vida? No, hija, no. ¿Aquí otros moros o todos cristianos, como decimos aquí en España? Cintia López 4450 me dice Tu envidia y rencor son más graves que el abandono de Nana que tú dices. Mira, yo no le tengo envidia absolutamente a nadie. Y menos a la vida de Nana que tiene actualmente. Y rencor ninguno, puesto que Nana ni es mi familia, ni es mi hermana, ni es mi madre, ni es mi prima, ni es mi vecina, ni es un allegado mío. Entonces yo no le tengo nada. Simplemente es un contenido público para mí. Nada más, ¿vale? Y rencor ninguno. Y sigue diciendo, porque lo que tienen todas ustedes es envidia de Nana. Yo no sé envidia de qué. Ella tiene carisma. Y yo también, mi arma. Y es fotogénica. Y yo, mira. Y ustedes nada más ensucian su boca hablando de los demás. Y no tienen nada creativo por hacer o ser original. Yo soy muy creativa, mira. Y eso a la hora que he de mi casa. He puesto mi comida. He dejado a mi niño en la guardería. He ido a arreglar los papeles de la inscripción del colegio, del curso que viene. Y ahora, en el ratito que tengo libre, me pongo a hacer mis vídeos y por la tarde los publico, que es mi trabajo. Más creatividad quiere, cariño. Imposible. Verónica, en siso 4621, dice, no hay persona perfecta. Por supuesto que no, Verónica. Y no te burles porque hay parejas de más años y se han separado. Calladita, nos vemos más bonita todo el mundo. Tiene derecho a casarse las veces que quiera. Yo no me burlo de nadie. No se equivocan. Yo solamente opino de lo que hay público. Y claro que se han separado muchas parejas y se pueden separar. Y yo también. Claro que sí. Y todo el mundo tiene aderezo. ¿Quién ha dicho que no tenga aderezo? Siria Salinas 1398, me dice. Qué pena, pero lo tuyo es una obsesión con nana. No, 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 yo no tengo obsesión con nadie. Esto es contenido, nada más. ¿Por qué no tomas un tiempo para hacer ejercicio y así le vas a dar de peso? Porque no me sale del coño, básicamente. Porque yo puedo hacer lo que me da la gana en mi vida privada, ¿vale? ¿Por qué no le dedica más tiempo a tu hijo que lo tienes contigo? Le dedico todo lo del mundo. Mira, aquí tengo mi casita hecha, todo recogido, la comida preparada, los papeles arreglados, mi niño en su guardería, mi niña en su instituto. Y después por la tarde le dedico tiempo a mi familia, a las cosas de mi casa, a mi niño, a la cena, a la merienda, a la ropa, a la cena, a los baños, etc, etc, ¿vale? Mira, tengo un espejo, mujer, qué barbaridad. Yo me miro en el espejo todos los días. Tengo un espejo grandísimo en el cuarto de baño. Me pone Sandra Britos 1648. Quiero ver un vídeo junto en el cacerío. A ver si es... Creo que sí, es mentira. Dice que es mentira lo de la relación de Alba y Feroz, ¿no? Bueno, hija, eso es algo muy personal. Y Feroz ahora mismo no es público, ¿vale? Y como no es público, si ellos quieren lo harán y si no, no lo harán. Es más, yo creo que no lo harán. Amelia Eiris me hace una pregunta. Dice, hola, aquí escuchando tu vídeo me hago una pregunta. ¿Por qué no Feroz fue detrás de Nana con sus hijos a México? Lo mismo que ella fue detrás de él a la India, arriesgándose tanto. Uy, eso te lo voy a responder muy fácil, cariño, mira. Feroz no fue detrás de Nana a México porque supuestamente Nana no iba para huir, para irse con otro hombre o para abandonar sus hijos. Supuestamente Nana se iba a México para estar unos días, una semana, despejándose solamente y que iba a volver, ¿vale? Y cuando Nana, y lo que usted dice, lo mismo que ella se fue detrás de él a la India, arriesgándose tanto, se arriesgó lo que ella quería, puesto que ella se escapó de sus padres, sus padres lo pasaron malamente y ella se fue porque quiso ver la diferencia. Yo creo que quedó usted más que contestada, ¿vale? Me siguen diciendo más comentarios, Leticia Maldonado, 6203. ¿Qué pereza con estas mujeres? ¿Se nota la envidia que le tienes solamente? Si yo tengo una envidia, vamos, que es que me corro por dentro, vamos, que es que no puedo con ella. No se entera que esto es trabajo y contenido. ¿Y disfruta de lo que le está pasando? No, para nada, yo no disfruto del mal de nadie, ¿eh? Usted no me conoce para saber la maldad que yo tengo en mi corazón y te aseguro que no cabe tanta maldad. Dice que tienes con tu pareja 15 años. En mayo va a ser 15 años. Ojalá nunca te pase una desilusión. Por supuesto que me puede pasar dentro de un mes, dentro de dos años, dentro de cinco, dentro de cuatro meses, dentro de dos semanas, por supuesto que me puede pasar. Señora, yo también estoy en el mundo. Por supuesto. Disfruta mucho de lo que le pasa a Nana. Acuérdate que el que ríe último ríe mejor. ¿Que yo disfruto? No, 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 no. Estos contenidos, ella es un personaje público. Señora, yo lo disfruto. Yo trabajo con ese contenido público. Nada más. ¿Le queda claro? Vale. Noemí Torres 29.10. Esto es para ver y creer, ¿vale? No tienes temor a un cáncer en la lengua o cuando te mueras, que no puedan con tu lengua a la hora de enterrarte. Entonces, estás comiendo gracias a Nana Blo. Y todavía, en vez de agradecerle, hablas mal de ella. Lo que pasa es que se cansa, que se cansó de mantenerlo a ese. Bueno, para nada. Pues mira, te voy a contestar. No le deseéis un cáncer a nadie. Porque hoy día, por desgracia, rara es la familia que no viene esta enfermedad. ¿Vale? Yo acabo de perder mi madre hace 11 meses, va a ser la semana que viene. ¿Vale? Ni 11 meses hace todavía que perdí mi madre de cáncer. Así que Dios te bendiga. ¿Vale? Y se acuerde de mí. Y no te preocupes, que el día que me entierren, a mí no me van a enterrar. Yo me voy a sisarra como los pollitos azados. ¿Vale? Y yo no como gracias a Nana. Yo como gracias a mi trabajo. Comentar, dialogar, exponer, reaccionar. A veces mejor, a veces peor, a veces positivo, a veces negativo. ¿Vale? Cariño. Y de mantenerlo, nada. Feroz está trabajando. ¿Vale? Venga. Dolores Zapata 1576 me dice. Feroz coronó, como dicen los colombianos. En ese mundo todos quieren ir a vivir a Londres. Que se prepare. La va a usar grandemente. Mira. Feroz está trabajando. Y segundo, Alba no es chonta. Y si van a ir a Londres o se van a quedar en la India. Eso a nosotros no nos va ni nos viene. Eso es una cosa de relación. Una cosa es que Alba esté en la plataforma como youtuber. Como comentarista. ¿Vale? Como dando sus opiniones. Y otra cosa es la relación que tengan ellos por detrás íntima. Eso es algo de ellos personal. ¿Vale? Vilma Rango 28-95 dice. Viste, gracias a Dios, Alba salva la situación. No, se ha salvado él. Aunque Alba le haya ayudado, ¿no? Y ya Feroz va a tener esposa. Así puede ayudar a criar a los hijos de Nana. Claro, ya que Nana no los quiere. Ya cada uno con su pareja. Exactamente. Nana, sigue gozando con tu pareja. Dios te dará hijos. Dios quiera que no le dé más hijos. Porque para que los abandone como abandonados estos, Dios quiera que no. Y Feroz, Feli con Alba. Por supuesto. Flor Hernández 76-70 me dice. Pues pobre Alba, tendrá que trabajar mucho para tener contento a Feroz con ironía. Pues mira, pobre nada. Ella decide su vida. Ella es la mayorcita. Ella es madre. Y ellos tienen las cosas muy bien habladas. Y le vuelvo a repetir. Feroz trabaja. Sabina Jamán Pá o 72-91. Si dicen también de usted, Arantxa, que es la fumadora sismoza loca. Pues mira, de sismoza, sí. De loca tendré los pelos del coño. Fumadora, qué malo tiene. Yo le hago daño a alguien, le hago daño a mí. Si tanto le preocupa pagarle su pasaje a Nana para que se vaya a la India. No, a mí no me preocupa para nada. A mí lo que me preocupaba son los niños. Los niños sé que están bien con tu padre, gracias a Dios. Y ahora van a estar mejor con Galba si la ecuación los requiere. Y se da la oportunidad, ¿vale? ¿Y que Nana tiene cosas para ofrecerle a sus hijos? ¿Más cosas para ofrecerle a sus hijos? ¿Que Feroz no tiene nada? ¿De momento Feroz tiene una vivienda? Nana no. Feroz tiene trabajo, fijo. Vamos, fijo, estable. Nana no. Feroz responsable. Nana no. Feroz no ha abandonado a sus hijos. Nana sí. Los esos hablan, cariño. ¿Vale? Mari Aguilar me dice. Mari Aguilar, 824. Exacto. Como dices que enseñe las cosas, ponte a comunicarte con Feroz para que te dé la versión de lo que está sucediendo con Nana. Yo no tengo que pedir versión ninguna. Yo solamente comento de las cosas públicas. Entiendo en la India que los niños pertenecen al papá. Yo eso ya no lo sé. Dejen de echarle a esta mujer. Yo no le he hecho nada. Es mi trabajo. Tómate una pastilla de alergia y vete a hacer vídeo de tu país para promoverlo. Y tú ganar dinero digno. Mi dinero es muy digno. Tanto este como el de mi canal principal donde enseño y muestro mi vida y mi país y mi vida y mi pueblo y mi ciudad. ¿Vale? Se llama Arance y su mundo en mi canal. ¿Vale? ¿Vale? Uno más. Bueno, hay más pero voy a dejarlo aquí para que no sea tan largo. Tan largo el vídeo. ¿Vale? Yo creo que dejando esto contestado, señoras y señores. Creo que más de una vez voy a coger capturas de comentarios y os lo voy a explicar mejor así cara a cara. Os voy a contestar cara a cara. Para que así veáis mis reacciones y no he escrito mejor hablado. No es una cosa que vaya a hacer todos los días, evidentemente, pero a lo mejor una vez a la semana o dos veces a la semana o cuando yo vea que no tenga mucho contenido. Os voy a contestar en los comentarios que ustedes me dejáis negativos y así a lo mejor me entendéis mejor. ¿Vale? Así que sin nada más que añadir, mi gente, dale like, suscríbete, deja abajo tu comentario, tu opinión y nos vemos en otro vídeo.